Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, estamos hoy con Alex nuevamente, el mago de los datos de la blockchain que tanto nos gustan y tanto necesitamos. Cuidado, los necesitamos porque son básicos para muchas veces tomar decisiones. Muy buenos días Alex. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tengo muchas preguntas que hacerte porque al final muchas veces presentamos cómo funciona, cómo está el mercado, la blockchain que nos dice, pero primera curiosidad que tiene mucha gente, ¿no? A mí me lo han preguntado muchas veces, oye, ¿tú cómo llegaste a cripto? Pues la verdad que la historia es un poco curiosa porque yo más o menos ahí en 2014 quería comprar un iPad y acabé en una página que se podía comprar en Bitcoins y dije, oye, ¿qué es esto? que tengo que cambiar los euros y comprarlo en una moneda virtual y bueno, por aquel entonces tampoco era tan conocido como ahora y digo, oye, aquí pues lo que piensan muchos cuando entran en cripto que dices, guau, aquí me van a timar seguro y claro, pues en aquel momento no es como ahora que Bitcoin tiene 15 años y es mucho más conocido pues aquel momento dije, me timan seguro y bueno, no le hice mucho caso durante lo que queda de ese año y en 2015 vi una... vi que en la revista, en la portada de Time salía, hablaban de Bitcoin y decían el oro 2.0 y ahí sí que dije, bueno, esto ya no es una página que he encontrado después de mirar 50 y comparar precios, sino que ya es una revista de prestigio y bueno, leí el artículo y ahí pues ya fui directo a ver dónde podía comprar, dónde podría comprar eso Fíjate que estábamos hablando de hace 9 años, 9 años aguantando friki Sí, sí, sí Y los que quedan Y los que quedan, pero y la cantidad de bocas que también se han cerrado por el camino Sí, bueno, yo cuando le conté a mis padres pues mira, he comprado esto y yo creo que tendríais que comprarlo y bueno, a mis amigos me decían, este está loco y bueno, pues al final han visto que tan loco no estaba Ahí está Que hay algo detrás, muy potente o sea, al final lo que me llamó fue investigar sobre la tecnología y lo que, las virtudes que tiene Bitcoin como un sistema monetario alternativo a lo que nos ofrecen los gobiernos que al final está basado en deuda y cada vez la deuda es más grande y no sé cómo harán para pagarla porque creo que eso ya no se puede pagar Esa es la característica base de Bitcoin pero dime una sola, una característica de Bitcoin que para ti sea la clave Bueno, una de las quizás que a mí más me gusta es que es inconfiscable o sea, al final si lo tienes, si lo haces bien no te lo van a poder quitar de hecho hay un ejemplo de un tío de Alemania que hizo un hackeo y bueno, fue al juicio, fue a la cárcel lo condenaron, pero él no reveló la semilla entonces pues no podían acceder a esos fondos por mucho que quieran y bueno, el tío al final salió de la cárcel y seguramente habrá recuperado eso Ya no lo pueden volver a condenar, ya lo ha cumplido Y bueno, una de las cosas más potentes que creo que tiene es esa Bueno, y al final pues la tecnología también que hay detrás de que puedes ser o puedes transferir dinero a cualquier parte del mundo en cualquier momento sin que te lo puedan bloquear al menos teóricamente Es la moneda freelance Sí, puedes ir a cualquier parte del mundo y sigues teniendo tus bitcoins y pues quizás estas dos son dos de las más potentes que yo tengo en cuenta a la hora de invertir en bitcoin Y bueno, así es como acabé aquí Pero no, aquí no, porque esa es la pregunta del millón que es la que viene ahora ¿Cómo, Narices, surge NodeChart? ¿Cómo algo tan potente, como una herramienta tan buena y tan excelente como la que tenéis? ¿Cómo surge? ¿De dónde sale? Pues yo empiezo un poco a investigar cuando compro mis bitcoins por aquel momento pues no lo podías comprar ni en exchange o sea, habían páginas que te vendían los bitcoins y si querías operar pues lo tenías que enviar a esos exchange entonces pues ahí tenías que controlar un poco pues si los fondos llegaban al menos verlo con tus propios ojos tenías que ir al explorador y ver que tenía las confirmaciones yo sé que hoy en día hay gente que lo pone en un exchange y de ahí no lo toca y bueno, cada uno es libre de hacer Cada uno se suicida como quiere pero en su momento era bastante más complicado o sea, yo recuerdo por aquellos momentos que yo operaba en Poloniex Bittrex que hoy ya no existe y claro, lo compraba en una página bueno, en varias pero había Chapo que hoy en día se ha convertido en un banco Ahora se ha reconvertido en banco y tiene tarjeta por ahí Sí, ahora es un banco ya Pero qué buena aquella tarjeta Sí, sí, sí Incluso en Beerbox que tampoco existe que era una página que ellos tenían su propia moneda también y tenías que hacer la conversión de su moneda y luego de su moneda a bitcoins y hoy en día tampoco existe Era normal porque te forzaban a utilizar el token por eso murieron Entonces, pues de investigar un poco y de decir oye, es que yo si puedo ver lo que yo estoy haciendo pues puedo ver el resto de transacciones y bueno, así es como me acabo instalando un nodo y empiezo a investigar por internet también qué es lo que estaba mirando la otra gente pues en el foro de Bitcoin Talk ahí ya hablaban de métricas y de cosas que se podían ver haciéndole peticiones a un nodo y bueno, ahí es como empiezo a extraer la información a traérmela a mi ordenador y a ver qué información de valor hay dentro de Bitcoin y dentro de las transacciones que hay en Bitcoin y bueno, al principio lo tenía a nivel para mí para invertir y uno de mis socios pues yo le iba contando cosas éramos amigos y le iba contando pues mira ahora invierto porque estoy viendo tal y en el momento de vender pues le decía mira, ahora vendo porque estoy viendo tal en la red y así es como acaba saliendo la idea oye a nivel hispanohablante no hay ninguna plataforma que te ofrezca datos on chain vamos a llevar una de las grandes ventajas que tenéis que luego lo hablaremos sí, sí, pero ciertamente pero muy curioso que al final realmente qué son los datos on chain qué es lo que vemos pues lo que intentamos buscar bueno primero cogemos todas esas transacciones que hay en la red e intentamos buscar patrones ¿vale? o crear valoraciones que nos intenten dar esos puntos de vista de cuándo es buen momento de invertir o de salirte del mercado a ver en el análisis on chain hay o el análisis on chain no simplemente se compone de esto en no de char sí que estamos más enfocados en esto pero también podrías pues ver la adopción de de una criptomoneda la salud ver por ejemplo pues en bitcoins si los mineros están guardando sus bitcoins o los están vendiendo o las tarifas de las comisiones que se pagan si son muy altas si no ¿vale? pues podrías hacer también ese tipo de análisis o rastrear direcciones hay gente que se dedica y cada vez a nivel policial lo veremos que tienen especialistas en rastrear transacciones para ver por ejemplo cuando haya un hackeo pues dónde están yendo los fondos ¿vale? esto también se puede conseguir mirando las las transacciones de bitcoin y dónde fluye el capital también pues para compliance muchos exchanges cada vez pues buscan gente para ver si esos bitcoins pues están manchados digamos que se usa esa palabra ¿vale? para ver si los pueden aceptar o no los pueden aceptar ¿vale? esas serían que empiezan a limitar de alguna forma los bitcoins que provengan de una batidora por ejemplo sí de un mixer porque al final les puede conllevar que ya veis que Estados Unidos cada vez está investigando a más exchange bueno lo de samurái no sé cómo acabó pero bueno está en el aire ya vemos que todo este tipo de cosas pues cada vez se va controlando más y con el tiempo seguramente irá 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 más el que hice yo cuando empecé pues ni existía o sea no fue datos que datos era un email ya está lo máximo que te podía identificar un email exacto entonces pues bueno eso es lo que nos permite un poco el análisis on chain y desde NoeCharts estamos muy enfocados en intentarle dar valor a los usuarios para saber en qué momentos puede entrar en el mercado o en qué momentos debería salir del mercado eso es crear ese tipo de valoraciones buscar ese tipo de patrones de seguir usuarios con muchos bitcoins o con muchas ganancias ¿vale? o también seguir pérdidas porque eso al final genera entre fechas ¿no? también podemos ver los de largo plazo corto plazo exacto o sea tenemos principalmente o dividimos en tres grupos diferentes nosotros o sea por temporalidad es decir pues ver cuando se creó la transacción y cuando se gastó luego tenemos otro que es buscar por ganancias o pérdidas y también rentabilidad es decir si tú ves un montón de transacciones que se están gastando con más de un 100% pues eso te puede indicar oye ten cuidado que se está vendiendo y con mucha rentabilidad lo que serían techos de mercado pues final de ciclo o un techo no tiene por qué ser un final de ciclo pero sí un techo porque aquí realmente ciclos en realidad son techos suelos no hay si en los suelos buscar pérdidas muy grandes de más del 50% porque eso pues generará liquidez suficiente para que esos usuarios que saben dónde puede estar o dónde se generará esa liquidez suficiente para que ellos entren ese gran capital que tienen ¿vale? porque no o sea nosotros invertimos poco pero hay gente que tiene mil millones para poner en la red entonces necesita zonas donde se vaya a generar esa liquidez para poder entrar en el mercado ¿vale? eso sería otra agrupación y la última pues sería por tamaño de direcciones o sea ver direcciones que tienen mil bitcoins y qué es lo que están haciendo con esos bitcoins si hay más direcciones o está creciendo el número de direcciones con ese tamaño o disminuyendo pues todo esto también te puede indicar pues puntos donde donde salirse del mercado o entrar si yo soy un inversor de corto medio o largo plazo tengo una herramienta a la que consultarle si estoy en un momento tierra de nadie o acercándome a un techo o acercándome a un suelo para tomar decisiones exacto bien entonces al final yo como usuario con la herramienta de no charge que ahora la veremos cómo me puedo beneficiar además de de esos suelos y techos bueno casos de uso casos de uso vamos principalmente en eso yo creo que es una una de las grandes virtudes también eso es tremendo luego también a la hora de mientras se van desarrollando los ciclos puedes hacer seguimiento y puedes hacer o reentradas o buscar apalancamientos que por ejemplo de acomodación o retrocesos exacto yo yo principalmente lo que utilizo son pequeños apalancamientos mientras el ciclo se va desarrollando vale busco pues por ejemplo en soportes buscaré pérdidas de las métricas que te puedan ofrecer pérdidas para ver si ese soporte puede puede funcionar o no porque si en un soporte no ves pérdidas seguramente la liquidez está más abajo vale o cuando llegas a una resistencia pues ver toma de beneficios si hay esa toma de beneficios seguramente esa resistencia se hará fuerte porque la gente digamos que mueve un poco el mercado está tomando beneficios no vieses beneficios en esa resistencia quiere decir que estás esperando vale vender a precios más altos se va a romper y se va a ir más arriba entonces pues es un poco buscar acabas de dar dos joyas yo no sé si te has dado cuenta pero acabas de dar dos joyas en las dos frases que has dicho anteriores para el soporte como la resistencia que eso en conjunción con un análisis técnico básico no hace falta ser tampoco un ingeniero es muy potente si pero bueno eso también lo puedes buscar un poco a nivel técnico o de análisis técnico también quien utilice el volumen lo que buscarás es lo mismo en soportes buscarás si pero muchas veces el de un exchange te engaña pero el de la blockchain no te va a engañar ya si si bueno hay que saber que volumen es utilizar por ejemplo si miras el volumen de la CME pues el volumen digamos es real hay que ver y cada vez tenemos más instrumentos de estos en bitcoin también hace años no tenías que fiarte de lo que te daba un exchange y eso estaba lleno de watch trading y bueno hoy en día si por ejemplo miras Coinbase pues también es digamos un poco más fiable aunque no sea del todo pero bueno al final ahí hay muchos institucionales y se empiezan un poco a fijar en estos exchanges más fiables aunque yo pues ya te digo iría a la CME y ese sería un poco mi referencia en el volumen pero en esas zonas también buscas lo mismo en un soporte mirarás que está pasando en el volumen en una resistencia también mirarás que está pasando en el en el volumen si es ascendente el volumen o realmente tiene un pico gigante o sea ahí también te puede dar pistas pues lo mismo un poco puedes aplicar dentro de dentro de de la blockchain ¿vale? porque al final es volumen o sea son transacciones está claro lo único que sí que hay que saber un poco diferenciar esas transacciones no es tan tan fácil tienes que tener un poco de conocimiento y ver realmente qué es lo que puede ser relevante porque nosotros o sea una transacción puede estar haciéndose pero entre carteras de una misma persona entonces tienes que buscar masas o sea tanto ganancias en masa como pérdidas en masa ¿vale? para eso aparte de darnos datos también nos da formación bien ahora veremos ese valor tan brutal una cuestión antes de ver un poquito la formación y lo que hay ¿cuáles son los indicadores principales? alguien que un usuario normal y corriente un usuario de andar por casa que quiere pues bueno quiere intentar identificar un suelo un techo en qué momento estamos del ciclo ¿qué herramientas son las más así quizás adecuadas para poder utilizar dentro de NodeCharts? pues mira algo que nosotros por ejemplo ya que comentabas lo de la formación algo que nos sorprendió en su momento era creamos la plataforma y la gente se conectaba y se conectaba una vez dos veces y no se conectaba más de hecho a nivel hispanohablante creemos que igualmente estamos bastante verdes en todo esto suele pasar sí ya pero es que no saben lo que se están perdiendo y te lo digo de primera mano porque llevo ya bastante tiempo utilizando esto y lo que te puedes beneficiar es increíble entonces pues la sorpresa fue que los usuarios no sabían nada de OnChain y bueno una de las cosas que hicimos o quisimos hacer era pues coger parte de lo que teníamos en el estudio ¿vale? y crear un indicadores que fueran fáciles de utilizar aunque no tengas ni idea de análisis OnChain ¿vale? entonces creamos un producto que se llama Signals que está enfocado a buscar esas ganancias pérdidas que comentábamos y rendabilidades altas y lo hemos optimizado de tal forma que lo que buscamos es seguir esos ciclos o digamos esos suelos y techos de mercado en cada época de de Bitcoin ¿vale? y esto quizás para alguien que no tiene ni idea pues puedes entrar y decir bueno como mínimo tengo una referencia de saber en qué punto puedo estar de de ese ciclo o de esa época ¿vale? y qué tan lejos puedo estar del techo o qué tan lejos puedo estar de encontrar un suelo de mercado ¿vale? y esto lo hemos creado para que cualquiera pueda ver qué es lo que está pasando en la red y tener una referencia ¿vale? sin necesitar muchos conocimientos a ver también te digo que quien solo se esté fijando en esto para alguien que sea principiante está bien ¿vale? el que solo se esté fijando en eso pues es como si dices no mira yo me pongo un RSI y con eso es lo único que miro de todo pues hostia yo creo que ahí estás flaqueando un poco por eso decimos que es la herramienta complementaria ideal para el inversor porque se supone que tú ya sigues un gráfico unas noticias una serie de cosas ¿vale? las cuales tú lo complementas y para mí yo creo que antes has dado con la clave es perfecto para utilizarlo en conjunto con otros indicadores y lo que te da es muy potente es muy muy potente sobre todo porque además puedes generar estrategias a medio y largo plazo también solamente el hecho de que en el corto plazo es una ayuda estoy aquí estoy allá sino que encima puedes generar estrategias a lo largo de un ciclo que te hagan generar un capital importantísimo sí sí a ver para eso hay que tener un conocimiento un poco más avanzado del análisis on-chain y también para eso está la escuela ¿no? sí claro eso es lo que eso es lo que intentamos de hecho pues ya tenemos bastantes alumnos que han realizado esa formación avanzada la verdad que los comentarios son muy potentes muy potentes los comentarios son bastante positivos la verdad estamos muy contentos con eso genial vale nos podemos ver algún ejemplo en pantalla para que bueno pues los seguidores nos lo vean y dirán lo sencillo cuatro cositas que oye pues vamos a ello solamente ya el index ya nos dice cosas muy interesantes sí aquí vemos un poco lo que comentábamos de los de los del signals de todas esas métricas que nosotros hemos seleccionado estas ocho vale que componen este índice más grande vale por si alguna de ellas pues no va a la par que pues se pueda se pueda ponderar de tal forma que ese índice siga funcionando vale al final si miramos que es el SOPIER lo que busca es ganancias y pérdidas vale que se han gastado el MRV busca ganancias relativas es decir que aún no se han realizado pero si lo comparamos con su precio en el precio de adquisición con el de ahora pues te puede dar esos puntos de oye la red está en muchas ganancias o en muchas pérdidas vale precio realizado es el precio promedio y bueno hemos intentado sacar un indicador también de eso que nos dé esas zonas tanto altas como bajas aquí ya vemos bitcoins sin gastar en ganancia pérdida gastados en ganancia pérdida de corto plazo de largo plazo rentabilidades vale entonces lo que buscamos es esas ganancias y ver pues cuando hay muchas porque eso nos indicará que se está tomando beneficio y que nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo entonces pues en este índice lo que podemos ver es como podemos seguir las zonas o los los ciclos de bitcoin de una manera bastante precisa vale como estamos viendo que de momento está funcionando a la perfección también en este ciclo vale o sea tenemos más o menos todas las épocas marcadas y buscar esas zonas digamos bajas de mercado donde tenemos oportunidad de nosotros acumular en base a esa poca ganancia esas pérdidas grandes por parte de algunos usuarios y intentar distribuir también en esas zonas altas donde el índice nos está dando el punto de oye la red está aquí ganando muchísimo ten cuidado porque seguramente vamos a revertir vale pues este producto está hecho para que alguien que empieza diga como mínimo tengo una referencia de en qué punto del mercado podemos estar y tener pues mira he comprado en este punto de aquí vale y de momento aún no he llegado a la zona alta pero cuando empiece a llegar por encima de x valores pues tengo que estamos en un retroceso con lo cual se puede dar una oportunidad de compra para terminar el ciclo gente que esté retrasada cosas así exacto exacto ahora pues puede ser un buen momento para plantearse el que no esté dentro del mercado plantearse alguna posible entrada de hecho nosotros utilizamos algunas medias para ver cuándo podemos estar revirtiendo esa tendencia que va a la baja como ya vimos por ejemplo en 2020 pues ya lo vimos que teníamos este retroceso y cuando rompes por arriba también lo vimos halving importante que la gente se dé cuenta que eso es que estábamos viendo en 20 después del halving que se ha vendido como no en el halving ya bitcoin se iba a la luna y hay mucha gente nueva que está diciendo pero no se iba la luna bitcoin con el halving no nada más lejos de la realidad no bueno eso tarda un periodo tarda un periodo hay bastante presión de venta quizás cuando pasa el halving por los mineros porque al final tienen que pagar por los costes de electricidad o cambiar máquinas pero bueno esto ya lo vimos también el año pasado hace aproximadamente un año y aquí tuvimos ya una buena oportunidad también de plantearnos una reentrada con este indicador también te digo que es bastante retrasado digamos porque está creado con medias ya de por sí para intentar capturar esos fondos y techos de mercado amplio pero bueno ahora puede ser una oportunidad bastante buena para para reentrar al mercado o plantearse una entrada quien quien no esté pensando en ese próximo movimiento alcista que nosotros seguimos viendo aunque tengamos retrocesos vamos a como siempre es decir es que al revés los retrocesos han sido muy pequeñitos en comparación con otros ciclos y bastante cortos y bueno luego ya en la parte un poco más profesional de la plataforma que es lo que decimos oye esto como introducción vale para tener referencias está bien pero luego deberías ir evolucionando también dentro del análisis on chain es algo que nos dicen los que han finalizado la formación avanzada nos dicen oye el primer curso está muy bien para entrar y tener unas primeras referencias pero sí que es verdad que si no evolucionas y no ves más cosas puede ser que lo que estamos viendo en la formación básica pues en algún momento digamos no funcione del todo bien puedo necesitar algún dato más ¿no? claro al final es contrastar contrastar información en la red ¿vale? en la formación básica nos da lo que nos da de horas claro y ya prácticamente lo que se pagan en las formaciones es la suscripción a la plataforma sí realmente la formación al final es gratis bueno yo prefiero pensar que te dan gratis los datos y que la formación es lo que cuesta porque al final así la gente se moja sí bueno la cuestión también es que aunque yo sé que para ti los datos es lo que lo que te toca ahí tu parte sin los datos no hay mucho que sepas sin los datos sí, 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 sí totalmente es como si tú les enseñas y no tienen trading view pero es como Matrix tío estoy viendo la rubia del traje rojo sí, sí, sí pero si aprenden contigo y no y no tienen trading view le vas a decir no están jodidos oye pues ¿qué quieres que más te haga? o sea tendrás que ver un gráfico pues aquí necesitas esos datos para ver qué es lo que están haciendo los usuarios no, hay muchos hay muchos alumnos que han hecho las dos las dos formaciones y cada formación cada vez que avanzan les vuela más la cabeza y ven con más claridad qué hay dentro de de Bitcoin y la cantidad de datos las oportunidades que te da y la forma de verlo cambia radical radical si los que han terminado las dos o sea dicen tengo para estudiar bastante tiempo pero sí que es verdad que ahora tengo muchas referencias la forma de aprovecharlo es diferente sí sí, sí pero si yo soy un usuario nuevo y quiero y quiero por ejemplo hacer una formación y tener por ejemplo el pack de 12 meses de datos y la formación básica ¿qué opciones tendríamos? pues ahora mismo tenemos la formación básica que ya lo hemos hecho está todo grabado o sea tal y si si lo compras y accedes o sea ya puedes estar viendo los vídeos ya lo hemos hecho todo grabado también para que el usuario no tenga que estar esperando oye tal día tal día empieza y es un rollo tienes que estar en directo y pues ahora ya está todo grabado ¿vale? y bueno con esta formación se incluye el pack donde ya puedes ver signals porque es lo que piden muchos oye al menos tener una introducción y poder sí y poder utilizar esto ya desde el principio y y bueno son aproximadamente unas 8 horas ¿vale? de de vídeos y te incluye la membresía de principiante ¿vale? o sea nosotros dividimos en en bueno tenemos una gratuita con bastantes indicadores que que se puede utilizar siempre y luego tenemos el plan principiante este es el el que incluye la formación básica ¿vale? donde podemos ver pues las básicas pero también las métricas pro ¿vale? que llevan este simbolito amarillo en la plataforma que son la gran mayoría y la resolución diaria ¿vale? esto es lo que llevaría la formación digamos básica y unas 8 horas también un discord que estamos con los alumnos vamos haciendo un webinar al mes eso es genial y para todos aquellos hay dos cosas que para mí creo que son básicas una es la comunidad el discord que van a ir haciendo también cositas dentro de discord para dar datos y para bueno pues ayudar a la gente y las alertas ¿no? porque ya el plan principiante el básico no tiene nada tiene solamente una alerta pero ya el plan principiante tiene varias alertas para cuando vayas llegando a ciertos niveles en diferentes indicadores sí exacto tienes 10 alertas que para lo que enseñamos también en la formación básica es suficiente con esas 10 y bueno luego hay el siguiente nivel ¿vale? que es el que ya nos o sea realmente la avanzada la creamos porque nos lo pedían muchos que habían acabado la básica y decían yo quiero saber más de esto quiero que me enseñes que puede ser una profesión en cualquier momento o sea eso sí realmente sí planes de formación eso es lo que te iba a decir planes de formación que yo soy nuevo y quiero la básica para empezar ¿qué opciones tengo? pues ahí tenemos sí bueno esto esto estamos actualizándolo eran las cuatro sesiones ¿vale? de hecho hay cuatro vídeos subidos ahora está ahora está grabado vale que está todo grabado mejor más cómodo sí tenemos un año de la licencia de datos principiante un año al canal de Discord y los webinars ¿vale? que los hemos ido aumentando al principio teníamos pensado solo hacer inicios y finales del ciclo para que nos acompañaran y estamos haciendo uno al mes más o menos ¿vale? muy bueno también es verdad que hay menos que comentar porque hay menos métricas que que podemos enseñar por la cantidad de horas que que tenemos ¿vale? no pues normal lógico luego ya el que quiera algo más avanzado tendrá que pasar a la a la estrategia avanzada bueno es que de hecho ahora todo el que compre la formación avanzada tiene también se le regala la formación básica o sea va a tener todo o sea que y con con tus cupones pues tienen aparte un descuento claro ¿vale? o sea realmente si si yo quisiera ponerme en el análisis on chain un poco en serio lo que haría es la formación avanzada porque le regalar aparte yo yo digo el plan experto con con la la resolución horaria muchas veces te ayuda a tomar decisiones un poquito más ajustadas porque se nota o sea lo de la resolución se nota sí 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 por ejemplo hay algunas cosas que enseñamos como puede ser el precio realizado de corto plazo que si lo ves en horas si lo ves en días pues cambia ¿vale? si ha cruzado si no ha cruzado algunas medias cambia exacto y pues eso está bien para tener referencias más buenas a la hora de quizás hacer una operación más al corto plazo sobre todo aprovechar bien los retrocesos en puntos más exactos es genial puede ser una chorra pero al final son unos cuantos euros o dólares que ganas extras sí 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 de hecho en varios que en esos retrocesos en cada uno de esos retrocesos he podido pagar la formación entera sí exacto ya está o sea esa es la realidad y tú lo sabes por ejemplo la formación entera ya no la básica yo hablo de la avanzada ojo pero luego depende de que cada uno lo que enchufe ¿no? pero sí solo en estos puntos de aquí esto por ejemplo si lo miras en horas tocó esto por ejemplo si lo miras en horas tocó ¿vale? o sea y aquí han sido rebotes importantes porque también tenías referencias o sea si lo mirabas a nivel un poco digamos técnico si tú mirabas este punto de aquí ¿vale? aquí no te llega porque solo estás viendo digamos el precio en líneas pero tú ves aquí una mecha ¿vale? en este punto de aquí ves la mecha ves que te estás apoyando en ese punto del precio realizado vienes de un soporte macro que si tiramos para atrás eran los 30.000 que era un soporte muy relevante entonces pues todo esto es lo que te da un poco extra ¿vale? a la hora de a la hora de utilizar las horas y no estar mirando porque al final lo ves al día siguiente o sea con días hasta que no cierra el día nosotros no podemos calcular pero muchas veces de un día para otro te has comido un porcentaje importante sí sobre todo cuando quieres aprovechar esos retrocesos que joder te quitan mucho a lo largo del ciclo te dan un porcentaje importante de los beneficios de final de ciclo eso es por eso pues utilizando tu cupón ¿vale? que ya tienes unos cuantos ya ya no sé ya no sé cuál es el que tienen que no pasa nada los actualizamos y se los ponemos debajo en la descripción para que puedan acceder a ellos ¿vale? entonces sí pues con el o sea con esto estás teniendo la formación básica que ya te vale 356 o sea ya solo estás pagando mil y pico más tu descuento que si no recuerdo mal es de un 20% un 20% sí con lo cual se van a pagar ahí 300 pavos es que por 1200 lo tienes todo no por menos un poquito menos sí un poquito menos yo creo que no supera ni los 1000 con el bueno 1200 descontando o teniendo en cuenta que te ahorras los 356 de la básica eso también es un descuento o sea al final el que quiera la básica por 356 se le queda como en 249 creo que era una cosa así o sea tienes todos los datos y la formación por 250 pavos bueno todos los indicadores los indicadores de la básica sí exacto evidentemente pero vamos para alguien que empieza son suficientes luego ya el que va avanzando más lo está ganando con lo cual se lo tiene que gastar en formación es que no hay más es que es así porque como no vayamos formándonos continuamente estamos jodidos es la realidad sí por eso bueno el que diga no yo aquí le veo potencial ya también que no que es mi referencia me lo está diciendo que ya sabes hasta yo lo tendría claro yo si tuviera que hacer directamente haría esta sí porque al final el plan de datos vale 800 y pico o sea al final casi estás llegando a eso estás pagando es que al final hay gente que hace una luego hace la otra se está gastando más dinero no tiene sentido digo eh es una como porque porque eso que los alumnos la gente sobre todo que tiene claro que quiere avanzar en este mundo y que quiere sacarle partido tiene que hacer directamente la avanzada que eres un inversor bueno pues más light más de largo plazo muy tranquilote y lo que quieres es tener una claridad en cuanto a suelos y techos de ciclo pues la básica y ya está ahí yo tengo dos tipos de alumnos y son eso un holder más tranquilo más tranquilo o un alguien que quiere todo que quiere aprender de los mejores y que quiere pues ya lo tiene claro y te diría que incluso los que hacen la básica o que solo han hecho la básica deberían ir a buscar algo más porque es lo que te digo o sea si tú por ejemplo no hubieses evolucionado en todos los años que llevas de trading seguramente seguirías haciendo lo que estaría todavía esperando esperando dividendos de alguna compañía pues los que han hecho solo la básica o sea están mirando tres indicadores que no te digo que no sean potentes y que creo que no deberían dejar de funcionar pero y si lo hacen entonces creo que hay que siempre estar evolucionando y no conformarse y decir no yo con esto lo tengo todo que alguno pues he escuchado que puede decir eso vale vamos a hacer una cosa te insto te insto a que nos veamos el miércoles y le dejamos a la gente con algún indicador más me apunto que puedan utilizar ahí de forma rápida sencilla tanto de tanto de un lado como del otro tanto de la básica como de la avanzada para que lo vean ¿te parece bien? perfecto vale pues chicos lo dicho yo creo que está bastante claro os dejaré por aquí debajo los links para los que ya lo tengáis claro yo lo tendría muy muy claro y a partir de aquí paz y después gloria el miércoles nos volveremos a ver con Alex que ha aceptado el reto ese reto del miércoles mostraros un poquito más de luz y bueno pues aprovecharlo aprovecharlo y aprovecharlo yo no puedo decir que haya muchas más herramientas en las cuales podáis tener la confianza de que funcionan bien de que trabajan bien y que van a ser una ventaja sobre el resto a lo largo del ciclo sí sí o sí así que bueno Alex encantado genial nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles y le damos caña a toda esta gente que tiene ganas de hacer cosas perfecto un abrazo y a todos lo de siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para esos retrocesos que hemos visto y que la paciencia os acompañe chao chao